Vamos a hacer la pasta italiana o pasta ciuta natural pero negra. Para ello vamos a necesitar tinta de calamar o sepia, huevos, sal, harina o bien sémola de trigo duro. La harina preferentemente que sea de fuerza o panificable. En primer lugar echamos la harina para hacer como siempre un volcán y ahora lo que vamos a hacer es en un bol de cristal vamos a echar los huevos y a esos huevos le vamos a añadir tinta de sepia o de calamar. Le incorporamos un poquito de sal y lo vamos a batir ligeramente para mezclar la tinta con el huevo. Una vez mezclado lo echamos en el centro y empezamos a empastar teniendo cuidado de que no se nos salga del volcán. Vamos mezclando la harina, la parte interior del volcán. Esta pasta no debe de trabajarse en exceso porque si no luego coge liga y a la hora de estirarla, la harina o bien con el rodillo o bien con las máquinas, pues es más dificultosa de estirar. Vamos mezclando ya toda la harina, son masas muy duras porque si no a la hora de meterlas en las máquinas, que luego veremos, pues se pegarían si están blandas. Veis, se trata de ir mezclando pero sin trabajar en exceso. Y siempre es conveniente luego dejarlas descansar pues entre 15 minutos y media hora por lo menos. Una vez bien amasada, que vemos que está ya compacta, hacemos una bola y lo que vamos a hacer es envolverla en papel cil. Y así la dejamos descansar. Vamos a estirar la pasta italiana negra. Con ella vamos a hacer tallarines. Como todas las pastas, con bastante harina para que no se nos pegue. La vamos a cortar con la mitad para que sea más cómodo estirarla y nos quepa mejor en la máquina. Y siempre con mucha harina, para que no se pegue, repito, la vamos estirando un poquito para que sufra menos la máquina. Una vez ya que la tenemos un poquito estirada, lo que hacemos es pasarla a la máquina. y la iremos pasando por el rodillo cada vez más fina. En principio la pasamos gruesa. Vamos bajando la abertura para que nos quede un poquito más fina. un poquito de harina para volverla. Y ahora, ya una vez que le hemos echado harina por ambas caras, para que no se nos pegue la máquina, lo que hacemos es pasarlo por los tallarines. Vamos guiando un poquito para que no se nos pegue la máquina. Y ya tenemos los tallarines de pasta negra. ¿Vale? Los vamos a ir echando extendidos en una tabla bien extendidos para que no se nos pegue. Vamos a hacer los tallarines que hemos hecho con pasta fresca. Y van a ser negros porque los hemos hecho con la tinta de calamar. Para ir, ponemos en un soté, una sartén, aceite a calentar. Cuando está bien caliente, lo que vamos a hacer es saltear los langostinos. Pero fijaros, yo lo hago con cáscara. ¿Para qué? Para que la cáscara suelte todo el sabor en el aceite. Y posteriormente los pelaré. Pero lo que quiero es que se haga una especie de aceite de marisco. Que luego va a ser lo que le va a transmitir el sabor a los tallarines negros. ¿Veis el aceite? Se va volviendo del color de los langostinos. Y eso indica que está cociendo el sabor de toda la cáscara del langostino. Previamente es conveniente quitarle las barras a los langostinos para que luego no se quede en el aceite. Ya una vez que lo tenemos salteado, lo que hacemos es retirar los langostinos. Y en ese aceite, como veis el color, ha cogido una tonalidad muy bonita. En ese aceite, lo que hacemos es saltear los chipirones. Una vez que los chipirones los tenemos salteados, lo que hacemos es añadir el puerro, que lo tenemos ya picadito y lavado. Y rehogarlo a fuego lento. Esto tardará aproximadamente entre 6 y 8 minutos. Los langostinos ya los hemos pelado. Los echamos junto con los chipirones. Le damos una vuelta. Como ya están cocinados, no hace falta. Y así lo tenemos para cocer los tallarines. Y en el momento que estén cocidos sin refrescarlos, echarlos junto con el fondo que hemos preparado. Lo apartamos un poquito. Para cocer los tallarines, los echamos al agua hirviendo con sal. Los movemos ligeramente para que no se nos pegue. Y esta pasta, la pasta natural, siempre está cocida cuando sube a la superficie. Alrededor de minuto y medio o dos minutos. Es más que nada un escaldado. Veis que ya está subiendo a la superficie. Pues lo que hacemos ya es recogerla. Y una vez que esté bien escurrida, la vamos a echar directamente al fondo que habíamos preparado con los chipirones y los langostinos. Echamos, le damos una vueltecita para que se mezclen todos los ingredientes. Y como el agua tenía sal, lo único que le voy a sazonar es con un poquito de pimienta blanca. Y si os gusta con salsa, aquí podríamos añadir un poquito de nata líquida. Un cuarto de litro de nata líquida y tendríamos, en lugar de ser secos, lo tendríamos con salsa. Echamos un poquito, como hemos dicho, de pimienta blanca molida. Y ya tenemos el plato preparado. Entonces, hemos hecho unos chipirones con tinta de calamar y lo hemos acompañado de productos del mar. Hemos hecho una variante también de los tallarines en su tinta o con su tinta negra, al cual una vez que los hemos rehogado ya con los chipirones y con los langostinos, lo que hemos hecho ha sido añadirle un poquito de nata. Y el resultado nos ha dado un plato con un poquito de salsa para la gente que le gusta con un poquito de salsa. No secos.